El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross Creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta Hola, ¿qué tal? Bienvenido ustedes y Daniel Rosich al programa 462 de Seguridad Diario Un placer, Jorge, como siempre un placer Y hoy vamos a hablar de maquinaria pesada De la que nos asusta a todos cuando salimos hoy a la carretera Cuando nos encontramos con camiones y camiones y camiones Y siempre queremos saber lo más importante ¿Quién son los responsables de estos camioneros? ¿Quién son los responsables de esta mercadería? ¿Cómo se trabaja en la logística? ¿Quién es el responsable de formar a estas personas? ¿Quién es el responsable de esta mercadería? ¿Alcanza? Monta del plata con todos sus elementos de seguridad Usted jugará si el avión está mal Pero de cualquier manera, mire que se va a llevar una sorpresa Y vale la pena prestar atención Pero nuestro programa tiene muchas cosas más Tiene más cosas, por supuesto, porque vamos a hablar con... Y voy a decir algo que a mí me encanta, ¿no? Con el mejor, con el número uno Vamos a hablar con Gonzalo Massini sobre seguros Vamos a descubrir todas esas cosas sobre la letra chica No, esto no lo dice Bueno, Gonzalo va a aclarar que todo está claro Y que lo único que necesitamos es un buen asesoramiento Y finalmente vamos a hablar de los elementos de protección personal Que son los guantes para los motociclistas Sí, a veces nos quedamos con el casco Nos quedamos con... Los guantes también son de vital importancia Es lo primero que ponemos en el suelo en caso de caernos Por lo tanto, de esta manera 462 en el aire Ya mismo ¡Gracias! Estamos charlando con el especialista señor En transporte, en logística De Montes del Plata El amigo Pablo Acosta Que ya en alguna otra oportunidad estuvimos charlando un poco Pero bueno, una temática muy importante Y este tema es por la razón de este encuentro De este nuevo encuentro Es porque hace pocos días estuve visitando Las oficinas de Montes del Plata Bueno, empezamos una recorrida del análisis De la evolución Del manejo De la disminución de los iniestros Del control permanente De las flotas tercerizadas De esto y de lo otro Terminamos en este tema Por una, digamos Mejora importante en el resultado final Y la receta Para que esto esté mejorando como todos deseamos En beneficio social, naturalmente así Bienvenido, Pablo Bueno, muchas gracias por haberme invitado Y bueno, desde Montes del Plata Agradecidos por la invitación Y ojalá aportar algo A este tema tan relevante Que es la seguridad vial Y Pablo, ¿sabes qué? Yo le contaba a Daniel Cuando vine de aquella reunión En que vi cantidad de estadísticas Y de gráficas Que realmente me impresionaron No en muchos años Pasaron En general Del transporte Cuando están transportando troncos Es muy normal Que los camiones vuelquen Sobre todo En determinados virajes De repente hasta lentos Pero que de repente Con determinada inclinación Por la carga Vuelca De 41 por año Pasaron a 1 Naturalmente eso hay Una preparación Una mejoría Un estudio Una solución Sí Realmente han sido Una sumatoria de cosas Es evidente Que mucho trabajo atrás Que se fueron Bueno Durante el periodo Que estábamos En 2014 15 16 17 Evaluando Distintas situaciones Con las cuales Estábamos pasando Y analizando Cómo podíamos Modificar Justamente Esas consecuencias Que teníamos Más de 60 Siniestros viales De todo tipo Anuales Dentro de ellos En el entorno De 40 41 vuelcos anuales A lo que es El resultado De lo que va Ahora 2022 Bueno Que podemos estar En una tranquilidad De 7 8 Siniestros En los últimos 12 meses Y bueno Y un vuelco Justamente como tú Bien decías Y ahí hubo Varias Varias Definiciones Que se dieron Por el 18 El 19 Comenzó el análisis De Posibles cambios De configuración En la flota Que se utilizaba Hasta ese momento Hasta ese momento Principalmente Lo que se utilizaba Era camión y zorra Camión doble eje Zorra sencilla Parte del análisis Fue por dos vías Una Bueno Cómo buscábamos Un equipo más estable Más seguro Incluso en algunas De esos análisis Participamos En reuniones Con el propio Ministerio de Transporte Y ahí nos dio También su punto de vista Que para nosotros Fue bien importante Desde analizar Equipamiento estándar Y ahí fuimos A un tractor Con semirremolque Y semirremolque De tres ejes Sumamente Mucho más estable Además Empezar En un análisis También De un equipamiento Distinto Que ya tenemos Algunos circulando Con también Todos unos elementos De seguridad Sumamente importantes Que es el Tritren Cambio de Compifonación De flota SUV1 Seguir un tema De preparación Continua De la gente De los conductores De los conductores Que prestan La función Los conductores Pertenecen A 12 Empresas Transportistas Quienes nos brindan El servicio En la operación De abastecimiento Forestal Pero En conjunto Con las empresas Transportistas Y un gran aliado Que tenemos En toda la parte De asesoría Que es el CEPA Se van diseñando Y se van Readecuando Programas De formación Para mantener A la gente Siempre preparada Y lo más En el grado alto De su preparación Posible Pruebas Que van No solamente Por partes prácticas En circuitos O en la vía Sino también Mucho en lo Comportamental De entender El conductor Que pertenece A un sistema En el cual En ese sistema Vial Hay comunidades Hay peatones Hay ciclistas Hay motociclistas Y bueno Nosotros Nuestros camiones Son Son Un Una Parte De ese Tránsito Que tenemos En nuestras Carreteras Y por el otro Lado Dos temas Importantes Un sistema De monitoreo Que está básicamente En la central De transporte En Freyventos En el terminal Logístico Bopicuá A unos 15 Kilómetros En realidad De Freyventos Donde ahí Se está De alguna forma Manteniendo La constante Vigilancia De la operación En los aspectos De seguridad Y en los aspectos Operativos Y un último tema Que La verdad Que buscamos Y de la mano De uno De los dos Dueños De este Joint Venture Que es Monte del Plata Es Arauco Y es Estora Vimos Algunos casos De éxito En esta Solución Que se está usando En Chile Que es el Sistema Guardian Es un sistema De detección De comportamientos Anómalos Durante la conducción Ahí Apunta Este sistema Tiene una En cabina Tiene Un computador Tiene un Sensor Y un parlante Tiene una Alarma sonora Y tiene un Vibrador De asiento De acuerdo A lo que pasa En cabina Hay dos Principales Situaciones Que ese Sensor Va a detectar Hay un Algoritmo Que va Trabajando Ahí Y va Continuamente Escaneando La cara Del conductor Si se dan Casos De distracciones O casos De somnolencia En cabina Pasa algo En el caso De distracción Después de 3 segundos Y a más de 30 Kilómetros De velocidad Si el conductor No mantiene Las manos En el volante No mantiene La vista Hacia adelante Aparece El mal Mundial Que es el celular O Lo que sea Aparece Un mate O aparece El sueño Bueno Si es distracción Va a haber Una alarma sonora El evento En ese momento Registra Pura y exclusivamente Un video corto Normalmente No son más De 3-4 segundos Pura y exclusivamente Desde que empezó El evento Hasta que Salió Esa situación En el caso De fatiga 1.5 segundos Ya a más de 15 kilómetros De velocidad Por hora Kilómetros por hora Ahí la misma situación Le agrega La vibración De asiento Para sacarlo De ese estado Y ese video Viaja A una central De monitoreo Que para el caso De Latinoamérica La empresa Sin Machine La tiene en Chile Hay personal 24 horas Verifican Cuál fue la situación Si es distracción El evento Lo mandan Como un correo A la plataforma De cada transportista Si hay ya Una situación De sueño Que es bastante Más grave Porque es una situación No voluntaria El conductor Se va durmiendo Automáticamente Hay una lista De teléfonos En cada empresa Transportista Y tiene que llamar A cada uno De esos teléfonos Hasta quedar con alguien E informar La situación De ese conductor Eso La verdad Que este sistema Nos tiene Gratamente impresionados Ahora perdóname Pablo ¿Ese equipamiento Lo proporciona Monte del Plata O es condición Si en el cual Aquellos De esas empresas Tercarizadas Tienen que comprar Y poner ese equipamiento De acuerdo A las reglas de juego Para una primera instancia Como es esta Y una segunda ronda De vigencia De contratos Que básicamente Los contratos Esta segunda ronda Arrancó por ahí Por 2019 2020 Esta primera instancia Quienes promovemos La solución Que es desde Monte del Plata Estamos haciendo La inversión Tanto en la inversión Del equipamiento Como después En el costo De seguimiento Mensual Que hay De cada uno De los 200 camiones Que andan circulando En nuestra operación Ahora Te aclaro Que digo Monte del Plata Se preocupa Porque la madera Y la mercadería Llegue A donde tiene que llegar Pero si los camiones No se rompen Es beneficio Directamente De la empresa Del propietario Además de todos Los temas Con respecto A la seguridad Es un tema De ganar y ganar Que creo que no tengo Una duda Yo quería hacer Una aclaración Porque seguramente Los que nos están viendo Ustedes hablaban De un siniestro Pero quiero decir A la gente Que 1.4 millones De toneladas De celulosa Al año Eso que significa En cantidad De camiones Que están Dando servicio A la empresa Bueno Para lograr Esa producción Anual Tonelada más Tonelada menos Pero en el entorno De 4 millones De toneladas Son las que hay Que abastecer A la planta Montes del Plata Desde sus inicios Promueve El tema Seguridad En su estrategia Y una particularidad Que tiene el abastecimiento Entre nuestras plantas Que se da De forma Bimodal Todo lo que está Básicamente al norte Del río Negro Va desde el monte Obviamente Hay un transporte terrestre Pero llega Hasta TLM Donde hoy les hablaba El terminal logístico En Pupicuá Y ahí se combina Con un sistema De barcazas O sea que tenemos Una operación También fluvial Y hay más o menos Otro 50% En el entorno De otros 2 millones De toneladas Que si llegan De manera directa Si el abastecimiento Si uno lo mirara Solo desde los montes Andan en el entorno 400 400 y pico De viajes Por día Para poder sostener Un ritmo De 1.4 1.5 Incluso que Ya el año pasado Se cerró un poco Más cerca De ese valor En 1.5 millones De toneladas Habla de toneladas No solamente De que Esos números Que se bajaron Sino que Habla de una Casi de una excelencia Porque Son muchos Los transportes ¿No? Tú mencionabas A CEPA Y ya que Esos números Esos números Esos números Son fantásticos Y buscar Tener lecciones Tener lecciones Tener lecciones aprendidas Como por ejemplo Y algo de caballos Tener en los caminos Seguridad Que tiene que Tener establecidos También Ahí lo marca Por definición El propio ministerio En otros casos Son cada una De las empresas Que tenemos La libertad O por lo menos Que pretendemos Exigir Un nivel De elementos De seguridad Con el cual El camión Venga de fábrica Ya por encima Del estándar Buscamos Que esos equipos Si Puedan llegar A circular Por otros corredores Pero además Un tema Bien relevante Esa conversación Con vestido Es Y es bastante Común Que se dé En ese sentido Pero hemos Ido por un aprendizaje Si nos paramos En el 2012 No quiere decir Que todo lo que escribimos En aquel momento En el arranque Quedó en piedra Y no lo podemos modificar Vamos aprendiendo Constantemente En esto Que abastecer Una planta De este tamaño Es algo También Nuevo Para el país Y lo que En un principio Entendíamos Que podía ser Un equipo Con un millón De kilómetros Que debía salir Tiene mucho Que ver también Con lo que es El mantenimiento Permanente Que se le hace A la flota Por cada una De las empresas Tiene mucho Que ver también En la propia Caminería nuestra En la cual Desarrollan Gran parte De la actividad Y luego Donde hacen El resto De los recorridos En el manejo Que hace cada uno De los conductores Entonces ya Esos cinco años Ya en ese millón De kilómetros Ya empieza a ser Un poco más Analicemos La durabilidad O la posibilidad De seguir trabajando De ese camión Para ver si es necesario Ya que tenga Que volver al mercado O perfectamente Puede seguirnos Dando servicios Un poco más Hay otros argumentos Hay otros argumentos Que utilizan siempre Los que están En pro Digamos De los titrenes Pero esperá Poquitito Mirá Vamos a los consejos Comerciales Y enseguida volvemos Con la segunda parte Con Pablo Acosta Está muy interesante El tema ¿Verdad? Ya volvemos ¿Verdad? Se relaciona Las decisiones emocionales Con las mal tomadas Impulsivas Y a las racionales Con las bien hechas Las meditadas Se ha demostrado Que lo ideal Es cuando existe Un equilibrio Cuando una decisión Es tanto emocional Como racional Es por eso Que para el lanzamiento De la nueva Toyota Corolla Cross Creamos una experiencia Para demostrar Que tenerla Es la decisión Perfecta Que tenerla No Música ¡Gracias! Quiero suponer que queda más o menos claro que un T-Tren lleva más kilos, algo así como 50.000 kilos netos, algo así como 70.000 kilos o algo así por ahí, que naturalmente con un solo chofer, con un combustible que si bien 600 caballos consumirán más que 500, pero que de cualquier manera debe ser más económico y además está claro hasta ahí, escasez de choferes también soluciona algún problema, pero algunos que están en pro de los T-Trenes dijeron en algún momento que es beneficioso porque un camión de 600 caballos más allá de los 50, mil kilos netos, tiene velocidad constante en ondulaciones para mantener y para entorpecer menos el tránsito. Y ahí se me ocurre a mí, y me acordé de un viejo profesor de golf que decía, no se arregla un error con otro error, porque en realidad, este mantenimiento de velocidad debe haber una zona para ir más despacio por acá como hay en otras partes del mundo y no entorpecer nada y que el tránsito circule por acá, ¿no? Sí, sí. A ver, son equipos que claramente cambian la fisonomía de lo que uno ve en ruta. Estamos hablando del T-Tren, un equipo de 30 metros, con actualmente equipos que andan en 18, 19, hasta 20 metros en un camión estándar. Lo de la velocidad, sí. Cualquier vehículo cargado, el tema de la inercia del camión cargado, mejora siempre el tema del consumo también de combustible. Por eso un poco la velocidad normalmente en los cargados es un poco más constante, 70, 75, uno puede ver que el equipo va funcionando generalmente. Necesita cierta adecuación en nuestros corredores viales, sí, para que también el entendimiento del resto del tránsito a algo nuevo, que es lo cual hay que convivir en las rutas, no sea solamente un dolor de cabeza. Sobre todo el refuerzo de los puentes, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí los corredores que, donde se arrancó hasta ahora, básicamente no tienen puentes, porque estamos hablando de, imaginarnos la zona de la 24, la zona de Guichón, de alguna forma, ruta 25, ruta 24, que ahí prácticamente no hay ninguna obra de este estilo. Pero en el resto de los lugares que eventualmente podrían llegar a ser habilitados, sí, el Ministerio está trabajando fuertemente en todo lo que es refuerzo de puentes y demás. Sí, sí, lo tengo claro. Y la propia 24 principalmente, otro elemento muy importante, que ya incluso lo empezamos a ver en rutas, tal vez no tan forestales, pero que hay tránsito igual de camiones, ruta 3, ruta 9, que es el carril adicional para poder avanzar o adelantar cuando hay un equipo un poco más lento. Eso es un elemento sumamente importante cuando estábamos hablando de la convivencia de camiones con autos que son básicamente más veloces. O sea, lo que me estás diciendo de alguna manera, quiero suponer, o leer entre líneas, que la carencia, la falta de conductores, seguramente la podamos suplir o por lo menos ayudar o disimular con el admenimiento de mayor cantidad de tritrenes. Sí, seguramente no sea la salvación, no sea un elemento que es pura y exclusivamente, porque tampoco es que toda la madera o todos los productos que están en los diferentes puntos van a poder moverse con tritrenes. Por ese lado no, incluso a nivel de donde son los puntos de carga, requiere una adecuación de la caminería interna totalmente distinta. Es un equipo que no quiere decir que no pueda andar en reversa, pero es bastante imposible conducirlo en reversa. Entonces, todo lo que pase dentro de los predios debe darse de forma de circuitos. Entonces, no es que pensar hoy que si hay cualquier número, pero 100 camiones trabajando, abasteciendo algún tipo de planta, de aquí a que haya más corredores habilitados, podemos pensar en 7 tritrenes. Sí es un elemento que va a empezar a funcionar más, pero claramente con restricciones de por dónde va a poder circular y por dónde básicamente no, o nunca. De cualquier manera, esos tritrenes ahora, que no sé qué número tenés, pero digo, no son de ustedes, son tracerizados, digamos, ¿no? Siempre los equipos que están moviendo madera para nosotros pertenecen a empresas transportistas. Montes del Plata, por sí, no tiene una empresa para mover madera. Perfecto. Quede pensando, Pablo, el eslogan de la empresa es producción sustentable, ¿no? ¿Cómo impacta toda la parte de movilidad? ¿En qué plan tiene la empresa para que tenga impacto sustentable? Probablemente en poco tiempo hablemos ya más de sostenibilidad. Ahí están cambiando los términos, pero están en un proceso. Cualquiera de las actividades, sobre todo la nuestra en el transporte, cuidamos o velamos mucho por los impactos que ya sean con comunidades, con puntos en distintos lugares desde donde atravesamos, sean escuelas, sean pequeños parajes. Es de lo que más impacta desde un punto hasta el destino. Cuando vemos una operación nuestra de cosecha o una operación nuestra de carga o la propia silvicultura, cuando volvemos a plantar, se impacta así, pero es principalmente la actividad que se desarrolla dentro de un predio. Hay después un traslado de personal o alguna maquinaria, pero son más puntuales. En el transporte sabemos que es desde el origen hasta el destino. Entonces trabajamos mucho también con el tema de las comunidades. Ahí tenemos áreas que de alguna manera, de forma transversal en el Monte del Plata, nos dan soporte. Nosotros somos áreas más operativas, pero nos comprometemos con lo que las áreas de soporte nos indican. Lo trabajamos en conjunto, en este caso asuntos corporativos, comunicaciones y justamente la parte de sustentabilidad. Se hacen muchos trabajos en común. Hay programas como por ejemplo Buen Vecino, asistimos a las comunidades. Tratamos sobre todo fundamentalmente de ir previo al comienzo de alguna operación. Informamos, vemos qué elementos debemos agregar para que el impacto, que no digo que no lo vaya a ver, esté de alguna manera controlado. Y que los vecinos puedan seguir con sus actividades en la mejor forma y la normalidad posible. ¿Cuál es el promedio de edad de los conductores de hoy en día? Ahora, no ha habido mucha renovación actualmente después de ciertos cambios y demás que se fueron dando, pero están en el entorno de 35 o 40 años. Y si vamos a, por lo menos a ese lanzamiento que hizo o adelantamiento que hizo el intendente Vidalín con respecto a la disminución de la edad y esas cosas, ¿cuál sería la postura, si es que tienen alguna de ustedes, con respecto a los conductores que vayan a integrar la flota que trabaja para ustedes? Bueno, francamente no los tenemos evaluados, no lo hemos tratado aún. En el entendido que aún era una moción, sí, del intendente Vidalín, a tratar en el Congreso de Intendentes. Hay varios cambios, la reducción de la libreta a 17 años en los autos, 20 años en el caso del camión. Francamente no tenemos una postura aún tomada, pero más allá de la edad, acá hay toda una preparación que hay que tener en lo que pretendemos que es un conductor que las empresas transportistas vayan a subir a conducir. Entonces tampoco es 20 y ahora sí todos los de 20 van a poder manejar. Claro, lo que pasa es que seguramente dentro de las flotas, alguno de 21 o 22 debe haber, parece el promedio que tú me hablas de 34. Digo, pero hay una cosa que es fundamental, yo creo que la maduración hoy día se consigue electrónicamente o en gran parte electrónicamente por un exceso de control. Acá con esos, digamos, esos controles del Guardian que ustedes tienen, están en el seguimiento permanente de cada uno de los conductores, por lo bueno, por lo malo, por lo que sea, para decir, este sí, este no, cámbialo, que corremos riesgo. ¿O me equivoco? No, no, es así. Pretendemos sobre todo, hace muchos años, en el 2017 por ahí, generamos un evento acá en Montevideo justamente con todos los transportistas, muchas áreas de Monte del Plata y quienes nos organizaban mucho de la actividad, poco tiene que ver con la seguridad vial, pero sí con las dinámicas de trabajo, la gente de X a la N, Enrique Baliño y su equipo. Y uno de los grandes temas que surgió ahí, que venía ya de data, por lo menos medianamente larga, era un tema de cultura, de cultura, de cultura. Bueno, lo que pretendemos que con todas las herramientas que se están utilizando, y Guardian en particular, es un cambio de cultura en la conducción. Algo que se dio con una normalidad es que cualquiera vaya manipulando un teléfono celular en la conducción, de la que sea, porque uno se para en una esquina y puede ver no solo un camión, se puede ver un peatón, un ciclista, un motociclista, quien sea, manipulando un celular mientras está conduciendo. Bueno, pretendemos por lo menos, arrancando nuestra operación, y quien nos dice que en una aspiración, ojalá este sistema realmente dé su fruto y por ahí se extienda en el país, un cambio. El celular no es compatible con conducir, el mate no es compatible con conducir, es un compañero el mate, sin duda, todos tomamos mate, yo tomo mate, pero con la conducción no es compatible. No, sin duda que es así. Pero bueno, realmente hay muchas otras preguntas que surgen con respecto a la conducción. Entre otras, ¿los conductores que trabajan para Monte de Plata, ¿conducen 16 horas por día? Actualmente, te puedo asegurar que no. Por ahí, hace algunos años atrás, y por un tema también de... de ir haciendo también a veces los cambios paso a paso. Creo que era una realidad que existía, tal vez en algún otro rubro en el mercado, aún se dé, lo desconozco. Creo que en la mayor parte el cambio va a que no. No, se ha ido por una reducción. Cualquier viaje de ese entorno, incluso más horas, porque hay operaciones nuestras que por ahí están en Cerro Largo, o que están en Rocha, entonces estamos hablando tal vez de un ciclo completo del entorno de 18, 19, 20 horas, es el concepto de partir el viaje. Armar ya una operación, entender dónde es la contratación de los conductores, y no son conductores que puedan hacer un cambio a mitad de camino. Bueno, generarles algún lugar, alguna casa alquilada o lo que fuera, para algunas operaciones puntuales, justamente para promover eso. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conducción razonable en la duración. La duración de toda una jornada, porque la duración de la jornada, la gran mayor parte de la conducción, pero involucra algún tiempo de, bueno, espera, descargan monte, o esperan el punto de destino. Pero no, no, va justamente, ese es otro de los factores. Gente que pueda subirse al camión, o cada vez que va a arrancar su turno, que haya, por lo menos se haya liberado en las horas anteriores, y ojalá ha descansado lo suficiente para subirse en la mejor conducción al camino. Bueno, muy bien, Daniel. Nos quedan unos minutitos, y yo tengo que hacer una pregunta por deformación, relacionada, por supuesto, con las motos. Imagino que en la planta hay una enorme cantidad de trabajadores que andan en moto. ¿Hay algún tipo de control sobre el itinire, no? O sea, esos trabajadores que van y vienen a trabajar en moto. Básicamente lo que pretendemos, y damos toda la condición, es que al sitio de trabajo, o los grandes puntos, por lo menos, donde va personal a la planta, en el Río Negro, al Vivero, o el propio TLM, pretendemos que el personal no vaya en moto, que se mueva básicamente en el transporte que brinda la empresa. Justamente es, bueno, hay muchas zonas de Colonia, Juan Lacaze, Carmelo, Nueva Palmira, que hay servicio de ómnibus contratado por Montes del Plata para llevar a planta y devolver a cada uno a su hogar. Lo mismo desde Río Negro y Mercedes, se lleva el personal a Vivero o el terminal logístico a Picoá y se lo lleva de vuelta después a la casa. Tanto es así, capaz se nos escape alguno, pero no en el área nuestra de logística, pero hace muy poco tiempo atrás, en una selección de personal, una persona era de Berlín y si, en uno de los puntos le dijo, si va a viajar en moto a planta porque desde Berlín no hay transporte, no podemos tomarlo. Y bueno, por suerte esa persona solucionó, se dieron las condiciones y no, no necesitó. Yo que la haría igualmente que no vaya a pensar que viene de Berlín y viene de Alemania en moto, no, no, mire que ese Berlín por acá, que es un poco más cerca de cualquier manecía importante. Bueno, al amigo Pablo Acosta de Montes del Plata, encargado de la logística, de transporte de una empresa que realmente es ejemplo de resultados, ejemplo de eficiencia, ejemplo de lo que se trabaja para la seguridad vial. Gracias, Pablo. A ustedes y a las órdenes para cualquier otro momento. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más seguridad vial. ¡Gracias! 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 Se relaciona a las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Casco CMT Presenta el siguiente espacio Está midiendo los calorcitos, los motocicletas empiezan a andar en moto y nos encontramos a veces con una pregunta muy frecuente, necesito guantes y quiero un guante que me sirva en invierno, en verano, en primavera y el guante es una prenda y la prenda tiene estaciones, si uno se va a comprar una campera tiene una campera que la puede usar en verano pero no la puede usar en invierno porque no tiene la suficiente protección térmica que necesita y le va a pasar lo mismo cuando llegue el verano con esa campera se va a morir de calor. Entonces va a tener que tener una prenda adecuada para cada estación. Hoy el guante bueno se puede usar un guante de invierno y un guante de verano a higiene puede ser muy paquete y tener un guante para cada estación. Pero la gente de Ururazer trae una línea de guantes de lo que usted necesita de las cuatro estaciones y más. De hecho tiene guantes que pueden ser guantes que tienen protección para la lluvia guantes que no lo tienen guantes que son refrigerados que están todos llenos de agujeritos y uno lo usa en el verano y es súper cómodo que además tiene las protecciones que de alguna manera nos cuidan sobre todo que tienen protecciones de fibra de carbono que tienen protecciones no solamente en los nudillos sino también en los dedos. O sea va a encontrar una línea la verdad muy pero muy completa y lo va a encontrar por supuesto en todo el país con todos los distribuidores que hoy tiene toda esa línea gigante que tiene Ururazer que ya hemos hablado desde guante de por supuesto toda la línea de cascos MT como hablábamos hace pocos programos que hablamos del MT-2206 en julio se hizo obligatorio en Europa y ya dos meses después ya lo teníamos en Uruguay y los que se encargaron de traer ese tipo de casco un casco de altísima seguridad es la gente de Ururaisis a través de su línea de cascos españoles MT recuerden que esos cascos que ya tienen un ensayo que no solamente son 6 impactos sino que son 18 impactos más una esfera que viene a 60 kilómetros por hora y pega contra el visor y ese casco es capaz de soportarlo mejor dicho ese visor es capaz de soportar ese impacto tiene la norma 2206 pero no me quiero desviar les quiero terminar de contarles los guantes estos guantes que tienen diferentes estaciones hay dos cosas que uno tiene que tener claro cuando uno se va a caer de la moto lamentablemente lo primero que va a hacer es poner las manos así que las manos son generalmente las que sufren las mayores abrasiones porque cuando uno cae se desliza por el asfalto y se quema entonces uno tiene que pensar que la calidad del guante tiene que ser muy buena para poder soportar esa abrasión aquellos guantes que no están certificados cuando uno se cae al piso y esa abrasión empieza a actuar sobre el guante el guante se rompe se descoce se salen las partes del guante y uno no consigue el resultado de tener un guante que no solamente reitero sirve para no pasar tanto frío sino que además lo necesita para soportar la abrasión la temperatura brutal que se genera cuando uno se arrastra por el piso por eso es importante que cuando compre un guante compre un guante de calidad porque son sus manos fundamentalmente aquellos que nos gusta los que trabajamos con las manos necesitamos cuidarlas y que mejor que un guante de calidad como lo hace la gente de EuroRacer la visita de Gonzalo Massini acá en la visita Gracias por ver el video. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross, creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. ¡Suscríbete al canal! www.sedimo.com La visita de Gonzalo Massini acá implica que el bloque que estamos haciendo ahora es seguro. Ahora, si usted piensa que el seguro sabe todo, sabe una cosa, yo le digo que no, porque yo tampoco, y porque Dani tampoco, y el único que sabe acá es Gonzalo, y lo vamos a atomizar a partir de este momento. Gonzalo, un gustazo estaré con nosotros. Igualmente, como siempre, un gustazo estaré con nosotros. Bueno, mira, va a romper el hielo con una atómica esta así. Viene una compañía aseguradora, viene y dice el señor, su auto tiene un siniestro pérdida total. Ahora, la pérdida total le pagamos todo. O de lo contrario, si usted se queda con los restos del auto, en vez de pagarle, por ejemplo, 20 mil pesos, 20 mil dólares, se queda con el auto, le pagamos 16 y usted se queda con los restos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando él se queda con los restos, ese auto no se dio de baja, lo que quiere decir que este auto puede ser arreglado, reempadronado, o eventualmente, con los números y esas cosas, puede estar motivando el robo, el ecoso... ¿Te complico o no? No. Pero vamos a mi cancha. Dale a tu cancha. Dale. A ver, hace muchos años le planteé a un gerente de una compañía que por qué no explicaban lo que había estado mirando yo en Porto Alegre. ¿Sabes qué? Soy cambalachero viejo, me gusta recorrer los cambalaches y todo lo demás. Y fuimos con unos amigos y estuvimos en unos cambalaches en Porto Alegre. Me extrañó la cantidad de autos enteros y autos modernos que había. Y me puse a hablar con el dueño del cambalache. Y resulta que donde el coche sufrió un accidente con mínimo riesgo de seguridad, ya el auto iba al de Juaze. Y le digo, ¿pero cómo no vuelve a circular? Porque ese auto lo veo entero. Si compro un auto sin estrado, ¿puedo hacer una reparación? No, no, dice. La compañía aseguradora le corta el número de chasis. ¿Ves? Todos los autos no tienen número de chasis. Estaba cortado. Y se queda con la documentación del auto. O sea, este auto muere. Porque este auto nace, desde que nace hasta que va al desguasadero, tiene un solo número de matrícula y un solo registro. Eso se lo planteé hace muchos años a un gerente de una compañía importante. Y lo que me dijo fue, lo que pasa que aquí en Uruguay se reconvierten, los autos son más caros. Y vos no sabés la pérdida que tendría la compañía. Poco año después, el Banco de Seguros lo que hizo fue mandar a destruir autos. Claro. Los mandaba a fundir. Eso quedó en la nada. Entonces, el negocio de los restos sigue siendo un negocio muy grande acá en Uruguay. Se reconvierte. Siempre y cuando te lo den como parte de, digamos, de reintegro de un siniestro. No, aunque lo compre la compañía aseguradora, porque la compañía aseguradora hace remates online. Está bien, pero si la compañía aseguradora dice esto le da de baja y chatarra, eso es la historia. Por eso, hace unos pocos años, de unos pocos años a esta parte, cuando el vehículo sufre un riesgo importante o una debilidad importante en la estructura, los están mandando a lo que se llaman restos no recuperables. Restos no recuperables, es decir, lo mandan a la intendencia, la intendencia le da la baja definitiva, es decir, lo mata al auto. Ese auto se vende a un cambalache o como repuestos. Si el auto tiene posibilidad de ser reparado, es un resto recuperable. Solamente al titular se le pide que deposite las chapas en la intendencia y ese auto va a remate, se comercializa. Pero si es recuperable, aclaremos, se quedan los números del auto, el número de chasis, el número de motores, sigue siendo válido. Ahora, cuando el banco decide, no, esto no se puede, no hay más número de chasis, no hay más nada, la intendencia lo baja y lo borra, no hay más auto, es cualquier cosa menos auto. Exactamente, lo vende para repuestos, que por eso si tú recorres Camino Maldonado, encuentras una cantidad de desguasaderos que tienen autos nuevos, modernos, no nuevos, modernos, en buen estado, que ves que tuvieron un choque importante o que explotaron todos los airbags y se vendieron como, se vendieron para repuestos. Para algunos para repuestos y otros se venden porque te lo descuentan tres y lo vendes en cuatro o cinco porque tienen otro fin, que es lo que yo te he preguntado originalmente. Siempre ocurrió, es decir, años a cuando los ministerios hacían grandes remates, automáticamente todos los colegas teníamos denuncias de robos de determinado tipo de camionetas que eran de las mismas características que las que remataba el ministerio o los ministerios, estaban destruidas. Es decir, había gente que compraba papeles y después se robaban, pero bueno, está, no tenés forma de controlarlo, es otro tema. Es otro tema. Vamos a darle que te toca. Lo más preocupante que el consumidor tiene que tener en cuenta que a veces esos automóviles que uno puede comprar en esa situación, también no sabe si generalmente cuando hay un accidente los airbags explotan, o sea, que todo lo de materia de seguridad en esos autos que uno compra rehabilitados, no sé cuál es la palabra, la definición de esos automóviles, uno tiene que tener bastante sospecha de que todos los elementos de seguridad no funcionan, ¿no? Bueno, que decís eso. El otro día casualmente estábamos en el stand del Prado y vino una gente de la empresa Joyson que fabrican entre 250 y 300 mil airbags mensuales y se exportan todos acá en Uruguay, ¿de acuerdo? Están sin la parte del gas y qué sé yo, pero son las bolsas de aire. Cuando se le pregunta, alguien le pregunta, dice, no, y si explota el airbag, qué sé yo, usted cómo sabe, cómo deja saber. No, cuidado. Todas las cosas electrónicas tienen una señal en el tablero que te dice, está o no está. Ahora, si eso después le pueden corregir, sacar o poner, en algunos que son electrónicas un poco más viejas, si las electrónicas de ahora no corregís nada ni sacas nada porque el botón no anda o se tropea todo, de acuerdo. Pero si no, todo lo que tenga una lucita roja aparece porque es lo que sigue peligro. Bueno, Salvo, me quedé pensando, ¿no? Todo lo que decías y siempre obedece eso a la letra chica, ¿no? La letra chica de cuando uno toma un seguro. ¿Quién lee la letra chica? No, yo no la leo. Entonces después cuando pasa algo dice, ay, no leí la letra chica. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un seguro que no corresponde a donde estamos viviendo? Bueno, primero te corrijo, no hay letra chica. Ya lo sé, pero bueno. El tamaño de la letra es igual y hoy tenés la ley de seguros. Es decir, antiguamente vos tenías las condiciones generales de pólizas de cada una de las compañías donde diferían un poquitito porque venían todas, se arrastraban las pólizas del antiguo banco de seguros. Es decir, cuando se monopolizó el banco, es decir, el banco central tiene una unidad reguladora, que es la superintendencia de seguros, dijo, bueno, acá están las condiciones de pólizas, todos tienen que tener más o menos lo mismo y todas las pólizas eran más o menos iguales. Retocadas un poquitito, pero eran todas las pólizas iguales. Hoy tenés la ley de seguros. Es ley. Hace dos años se aprobó la ley y la ley es la que rige el seguro en el Uruguay. Las condiciones de pólizas de todas las compañías, más o menos, en el primer artículo te decían toda falsa declaración que hagas en beneficio propio se caduco el contrato. Así que si tú mentías en algo de lo que declarabas, tú te estabas excluyendo automáticamente la cobertura del contrato. Primer tema, zona de circulación. Somos todos vivos. En los uruguayos, viste que somos todos vivos. Queremos, empadronábamos el interior porque era más barato. Bueno, y todos tenemos la casita del primo, del tío, del abuelo allá en Maldonado, en Rocha, donde es más barato, o en La Valleja, o donde sea. Si tú le pones la zona de circulación que no corresponde, una cantidad de compañías lo que hicieron fue poner al pie del formulario donde circulas el 80% del tiempo. Y si tú vivís en Montevideo y te estás trabajando en Montevideo y circulas, por más que tengas una casa en Maldonado o donde sea, el 80% del tiempo está circulando en Montevideo. Las probabilidades de que tengas el accidente van a ser en Montevideo, en la Costa de Oro. Por eso es que Montevideo no tiene descuento. Canelones, Maldonado y San José tienen un 10% y después el 20% y así sucesivamente para el interior. Entonces, es una engaña pichanca. Es decir, hoy nadie, nadie, hoy todos compramos por el teléfono, por internet. Estamos comprando mal. Es decir, vos tenés el asesoramiento gratis del mejor o del peor productor de seguros. Si tú querés ser el mejor contador, vas a tener que pagar el estudio más caro. ¿Querés el mejor abogado? El estudio más caro. El mejor contador de seguros. Y sale lo mismo que el peor o que contratarlo por internet. Con la diferencia que si tú hablas con un asesor te va a explicar todos los temas. Te va a explicar la responsabilidad civil que estás contratando. Te va a explicar lo de la zona de circulación. Y te va a explicar otros detalles que vos contratándolo en web, como es pongo y saco y bajo y toco y contrato y tomo lo más barato. Porque hoy todo el mundo consume de precio. La gente te llama y te dice, vendeme un SOA. Bueno, pero tú sabes que el SOA te cubre solamente esto. ¿Por qué no pagás mil pesos más y tenés una responsabilidad civil? O te dicen, hacerme un seguro de terceros robo de incendio. Pero vas a hacer terceros robo de incendio. Y si chocás contra un árbol, ¿qué te pasa? Me lo cubre, ¿no? No te lo cubre. Es decir, no hay letra chica. Hay mal asesoramiento. Sin duda. O no querer asesorar. Si chocás contra un árbol, para comprar seguro, más vale que sienta incendio, además. Con robo de incendio. No, porque primero, lo que aconteció primero fue el choque contra el árbol. Ah, es un lío barro. O sea, una cosa que asegure contra todo riesgo, particular en Nueva York, donde hay muchos autos, te va a salir más barato. Pero lo más importante, Jorge, asegure, como decía Gonzalo, con el mejor asegurador que tenga, porque le va a costar lo mismo. Es gratis. O sea, no pierde nada. Lo que va a hacer es brindar la información que usted necesita. Porque a veces hablamos de los seguros también, no solamente del automóvil, ¿no? Porque en el automóvil va una familia adentro. Entonces, hay un montón de cosas más que tienen que estar cuidadas en ese tema. Porque no solamente generamos que son los bienes. No, adentro de esos bienes, adentro de ese automóvil va una familia y necesitamos tener el mejor seguro. Un seguro que, como siempre digo, un seguro no se puede tocar, usted no es algo físico. Ahí tiene que confiar en los que saben para lograr tener eficiencia en el momento que pasan las cosas más terribles. Y Gonzalo, me imagino que en tantos años, ¿cuántos años llevas como asegurador? Yo llevo 38 y mi papá 56. Bueno, no precisa que cuente demasiado, pero me imagino que habrás tenido un montón de historias tristes, ¿no? De gente que ha pasado, que no ha sido bien asesorada y ha perdido mucho, ¿no? Bueno, tú fíjate, vas a ver que un productor, cualquier productor o cualquier colega, productor de seguros, no hace propaganda. Nosotros trabajamos por recomendación. ¿Por qué? Porque viene a nosotros, ahora el insuceso este espantoso de Villaviarris y después del shopping y demás, ¿qué hizo? Sacudió el mercado. Entonces vos no sabés la cantidad de consultas que tenemos y lo mal asesorado y lo mal cubierto que estaban todos los edificios que había en el país. Porque lo dejaban en manos del administrador, del encargado del edificio y hablaban de un millón de dólares y pensaban que estaban cubiertos. Y cuando vos sacabas los metros cuadrados de cada edificación, la gente no tenía cobertura. Entonces, ¿eso por qué? Porque no se tomaban el trabajo de consultar a un buen asesor. Mirá, o sea, lo que vos querés decir ahora es que te puedo pedir prestado. Tú estás trabajando asegurando todos los edificios del país, de Montevideo, por lo menos. Es que vos no sabés la cantidad de actualizaciones. Porque tú hablas de un millón y medio de dólares y es mucho dinero. Sí, sí, claro. En un edificio no es nada. Cualquier edificio empezás a calcular el metro cuadrado de construcción. Claro. El metro cuadrado de construcción sale de 2.500 dólares. Pero además hay otro que yo me acuerdo de haber sentido alguna vez. Que hay gente que asegura su casa y pone cifras mayores. Y se creen que si mañana se prende fuego o algo, le pagan lo que él declaró. Y no está pensando que van a venir asesores, contadores, qué sé yo, para ver lo que realmente se quemó. Y cuáles son los comprobantes que tenés para justificar eso. No, es un tema tanto de comprobantes. Es decir, aquí hay varios estudios que se dedican a la liquidación de siniestros importantes. Están en los shoppings, en las zonas francas, en incendios de magnitud. Entonces, pero ahí son ingenieros, arquitectos y demás que lo que hacen es venir y ver cuántos metros cuadrados tenés construido. Qué tipo de construcción, con materiales importados, con materiales básicos. El metro cuadrado es tanto y el valor de reconstrucción. Porque una casa en pleno Carrasco o en el medio de un barrio marginal vale lo mismo. La diferencia es el valor inmobiliario, pero construirla sale lo mismo. El metro cuadrado vale 2.500 dólares. Acá, en el este, o en el barrio marginal, con los mismos materiales estamos hablando. Sí, claro, totalmente. Pero el resto es un tema inmobiliario nada más. Entonces, no vale la pena estar, además un seguro de incendios es muy barato. Lo que encarece es el seguro cuando incluye al robo. Porque las probabilidades son altas de robo. Claro, la verdad. Las roturas, los daños y demás. Pero un seguro de incendios es muy barato. Entonces, la gente cayó en cuenta ahora, en que perdés, como toda esa gente, ahora va a estar un año parada. Porque las compañías aseguradoras les alquilaron, les dieron dinero para que se alquilaran por ahí. Pero van a estar un año fuera de sus casas. Cien y medio. Entonces, es un drama. Un drama, sí. Absolutamente bien, todo bueno. Gonzalo Mazzini, como siempre, súper gusto que hayas venido. Seguramente la gente está muy contenta de poder escucharte. Porque escuchando a Mazzini seguro que los vas a ir pensando y saber cuál es la realidad. ¿Sabés, gente? Se me ocurre. Así como nosotros les contestamos a ustedes, mantenemos un diálogo por TikTok o por la red de qué sé yo lo que sea. Que eso lo hace Tati Rosich. Si ustedes quieren hacer una cosa, nos mandan preguntas de seguro. Si la trasladamos a Gonzalo Mazzini y hablamos de algún asesoramiento. Esto no tiene costo, simplemente comunicación para nosotros será un placer. ¿Le parece bien? Me parece fantástico. Y Gonzalo, ¿cuántos años dijiste? ¿40? 38. No, 38 y 56 al viejo. ¿No será como Zucchino que querrá festejar los años y hacer algún regalo a la gente? No. Vamos a separarlos en el tiempo para tener asados separados. Separados. Me parece bien. Les mandamos un abrazo grande al amigo Darío. Y bueno, el agradecimiento a ustedes por acompañarnos y escuchar a Gonzalo, que tanto sabe de esto. Que, como digo siempre, es algo que no lo tenemos, pero el día que pasa nos podemos arrepentir para toda la vida. La verdad que sí. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chocaste, te lesionaste, comunicate ahora con Dr. Tránsito. 099-002-002. Lesionado, iniciaste un reclamo ahora que el Dr. Tránsito te lo va a solucionar. Y se fue, realmente, se fue, Dr. Tránsito, se fue el programa. A usted tendrá mensajes y consejos para otra oportunidad, porque hoy lo que pasó fue todo bueno y todo realmente recomendable, tanto en la parte de UPM como en lo que vimos con Gonzalo Macir. Tenés que hablar de los guantes para los motocas, definitivamente. Sí, señor. Y quiero agregar también las redes sociales. Agradecemos a todos porque están interviniendo como nunca a través de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, a los que no están, los invitamos porque ahí vamos dando tics. Jorge se encarga de hacer muchos tics para esas dudas que uno tiene. Si doble a la izquierda, si doble a la derecha. Bueno, todo eso Jorge lo va contestando. No porque a Jorge se le ocurra, sino porque además está basado en la Ley Nacional de Tránsito, que a usted le da la certeza de lo que Jorge dice, es como es. Así que los invitamos a todos a las redes sociales. Y, hablando de redes sociales, también si quieren entrar a una red social interesante, entre a la red de Sukino Motors, que está cumpliendo 70 años en el mundo de la automotriz. Así que los invitamos a que los acompañen. Y si no, lo visita la calle Miguelete 2276 o se comunica a través del 099-005-999. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar en el 463. Hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.